Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Presten mucha atención a esta información que está caliente. Según Hispan TV, Rusia está publicando datos que demostrarían que Hugo Chávez fue envenenado por el país del norte. Escuchen muy bien el siguiente artículo. Rusia dice que hay datos que podrían demostrar que el expresidente venezolano Hugo Chávez fue envenenado por el país del norte con una sustancia especial. Esto lo habría dicho Igor Kirilov, quien funge como jefe de las tropas de la defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas Rusas en una conferencia de prensa. Palabras textuales del funcionario eslavo. En violación del derecho internacional, Estados Unidos llevó a cabo de actividades de creación de fármacos que cuando se administran al organismo a corto plazo causan enfermedades crónicas y provocan el desarrollo de la de diferentes formas de cáncer. Ha dicho que los datos de Venezuela indican que la sustancia que envenenaría presuntamente a Hugo Chávez fue utilizada por, aquí nombra una mujer, Claudia Díaz, que formaba parte del círculo presidencial y quien habría abandonado a Venezuela con la ayuda de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para evitar que se hagan públicos los detalles de cooperación con estas agencias de inteligencia norteamericana. Kirilov habló y dijo que las declaraciones hechas el 18 de julio por el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la implicación de Estados Unidos en la eliminación de Chávez, agregó que las autoridades venezolanas descubrieron que los servicios de inteligencia del norte estaban trabajando desde 2022 en forma para eliminar a Chávez y intentaban realizar a través de empleados de la embajada de Estados Unidos en Caracas, capital venezolana. Por último, señalan que las indicaciones del examen forense, testimonios de médicos cubanos que trataron a Chávez, corroboran la relación causa-efecto entre el deceso del ex líder venezolano y el desarrollo en el ámbito de las armas biológicas por parte de Washington. Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en febrero de 1999 y mantuvo varios mandatos hasta su deceso a principios de marzo del 2013 a causa de un cáncer que combatía desde hacía un año. El expresidente dedicó su vida a la causa de los pobres, la integración y la unidad de América Latina, la construcción de un mundo multipolar y la lucha contra el imperialismo y su deceso fue debido a la enfermedad que muchos sospechaban que fue incidida por cualquiera de sus enemigos. Según este informe, Claudia Patricia Díaz-Guillen era parte del Cuerpo de Seguridad Presidencial venezolana. En 2003 se incorporó como enfermera al equipo médico del expresidente, donde permaneció hasta 2011, según la información de Hispan TV. Noticias de última hora.